¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles ocho de marzo de dos mil veintitrés y estas son las noticias. Asiste gobernadora Lorena Cuellar a la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional. Emite Secretaría de Salud recomendaciones para evitar el golpe de calor. Presenta INA avances en los trabajos de restauración en el ex convento de Tepeyanco. En los deportes se llevan el triunfo los lobos en el primer torneo de natación en la alberca armada de México. En Información Nacional, Senado aprueba reforma para castigar violencia vicaria. En Información Internacional, seis muertos en una operación israelí en Cisjordania. ¿Qué tal? Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por supuesto que nos sintonicen a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calcular, Pan, así como saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Edith López, su servidora, le estaría acompañando durante esta media hora con la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. ¿Qué le parece si iniciamos? Ya le adelantaba, el presidente de la república encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, actual que acudió la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, asistió a la ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En su mensaje, el titular del Ejecutivo Federal expuso que el actual gobierno trabaja de la mano con las mujeres, teniendo una transformación en el país totalmente feminista. Yo pienso que en esa consigna de que la cuarta transformación debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás, porque ya la cuarta transformación es feminista. ¿Qué más? Ya eso se logró, fue una lucha de muchos años de mujeres y del movimiento democrático y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es el consolidar la transformación del país. Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, recapituló el avance de los derechos de las mujeres a través de los años, destacando que este 2023 se conmemorarán los 70 años del sufragio de las mujeres en México. Vamos a celebrar que las mujeres tomamos decisiones todos los días para construir nuestra patria y que gozamos de la libertad política, económica y social. Y también, ¿por qué no? Vamos a conmemorar el gran aporte que realizamos a la economía y el bienestar de las familias y al desarrollo de nuestro país. Por eso, acompañadas de muchos hombres mexicanos que consideran la igualdad como un derecho, llegamos a este periodo. En tanto, Nadine Gassman Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se congratuló porque en la actualidad el sector femenino del país tiene una alta participación en la toma de decisiones y en el desarrollo del país. Sin embargo, indicó que aún continúa la lucha por encontrar la equidad. Tenemos que reconocer que no estamos donde queremos. Todavía tenemos mujeres y niñas al margen y en la pobreza que viven con miedo y sufren violencia. Y esto es lo que hay que cambiar, porque cada vez que damos un paso hacia la igualdad y contra los privilegios, cada vez que movemos el sistema de desigual e injusto en el que vivimos, se presentan obstáculos neoliberales y patriarcales que debemos de vencer. Las mujeres de México estamos preparadas para esta batalla, porque nos mueven las causas, nos une el deseo de lograr una transformación más justa, más igualitaria, sin privilegios y sin discriminación. Queremos un México más fuerte, más solidario, más empático y eso se logrará solo si avanzamos todas y todos juntos. Al evento también acudieron los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las gobernadoras Evelyn Salgado, Elena Espinosa y Laida Sanzores, además de senadoras y diputadas federales. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Como parte de esta conmemoración, la Secretaría de Gobierno del Estado impartió la Conferencia de Derechos Humanos de las Mujeres, una perspectiva de paz, igualdad y dignidad humana. Aquí la información. En el marco del Línea Internacional de la Mujer, la Secretaría de Gobierno del Estado impartió la Conferencia Derechos Humanos de las Mujeres, una perspectiva de paz, igualdad y dignidad humana a trabajadoras de empresas afiliadas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. El director de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal del gobierno del Estado, Rafael Hernández Hernández, informó que el objetivo fue ofrecer a las mujeres información y herramientas útiles para que, en caso de vivir situaciones de violencia, puedan salir de este círculo. Dentro de las acciones precisamente de la alerta de violencia de género, una de las peticiones que nos hacen y ahorita nos solicitó los sindicatos de la CROC, a efecto de poder darles una plática por el Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Esta plática precisamente van a ser para trabajadoras de las empresas que pertenecen a este sindicato y pues la verdad son puras mujeres y para conmemorar, no festejar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para darles a conocer que hay dependencias que las van a apoyar y pues a proteger en sus derechos. Hernández Hernández señaló que a la conferencia asistieron mujeres de los 60 municipios acompañadas de sus hijas, madres y abuelas. Esta respuesta es muy buena, la verdad que se sienten muy a gusto porque se sienten protegidas, porque nosotros desde las jornadas precisamente es para acercar las acciones, pero sobre todo informarles que tenemos dependencias que las vamos a proteger, aunque sea en el ámbito ya laboral, pero también existen dependencias que debemos hay de proteger y que no vamos a permitir el acoso ni el hostigamiento laboral hacia ellas. El funcionario afirmó que este programa continuará con el propósito de llegar a un mayor número de personas y en caso de que alguna asistente solicite ayuda, será atendida inmediatamente por las instancias correspondientes. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Nos encontremos en nuestra área de entrevista. Este día nos acompaña la teniente médico cirujano Adilene Miranda Garduño, perteneciente a la vigésima tercera zona militar, por supuesto, para platicarnos en el marco del Día Internacional de las Mujeres, pues la actividad que ella realiza y cómo se vive este sentido de ser mujer dentro de la zona militar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Por favor, platíquenos qué significa para usted pertenecer a la zona militar. Bueno, para mí es un orgullo pertenecer al ejército. Para mí la participación de las mujeres en el ejército mexicano es una inspiración de conocer la trayectoria de otras mujeres dentro del ejército, lo que han realizado, los cargos que han logrado tener, el grado jerárquico que han alcanzado para mí es una fuente de inspiración, un ejemplo a seguir para seguir desarrollándome profesionalmente y en el ámbito militar. ¿Cómo es la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas? Pues ha ido en progresando a lo largo de los años desde el ingreso de las primeras mujeres en el ejército mexicano hasta nuestros días. Cada vez, afortunadamente, somos más mujeres quienes decidimos ingresar y pertenecer al ejército mexicano. Nosotras realizamos actualmente pues diversas actividades en equidad de género con nuestros compañeros. Podemos desempeñar diferentes cargos, desarrollarnos profesionalmente también. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan como mujer dentro de las Fuerzas Armadas y cómo se han superado? Bueno, un ejemplo, por así decirlo, para mí yo considero que el adaptarse al cambio de la vida civil a la vida militar es una de las dificultades porque cuando somos civiles pues tenemos la educación de casa y siempre cualquier cambio pues nos puede provocar confusión, desconfianza, la intriga de algo diferente, pero pues se puede superar confiando en nosotras, estudiando, preparándonos y teniendo metas dentro. Dentro de la experiencia personal, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado dentro de estas Fuerzas Armadas? Ok. Bueno, yo soy médico militar, yo desde pequeña quería ser médico, posteriormente conforme fui creciendo, pues quise ser militar también. Entonces cuando yo tuve la oportunidad, bueno, conocí que podía estudiar la carrera de medicina en el ejército, para mí fue una gran oportunidad y un reto poder ingresar al plantel, estudiar ahí y ahora como médico militar pues sigue siendo un reto continuar estudiando y para poder cumplir con las expectativas que necesita el país como médico militar. Finalmente, ¿qué palabras, qué mensaje le dejaría a las mujeres que desean pertenecer a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo quisiera decirle a todas las mujeres, jóvenes y niñas, que estudien, se preparen, sigan sus metas y sus sueños. Nosotras podemos llegar tan lejos como queramos y los límites pues los ponemos nosotras mismas. Pues muchas gracias por acompañarnos en Ahora Noticias y esperemos que nos siga compartiendo de estas experiencias más adelante. Gracias. Muchas gracias. Vamos con más información. También este día diversas colectivas feministas marcharon por las calles de la ciudad de Tlaxcala para exigir el respeto a sus derechos humanos y por una vida libre de violencia. La tarde de este 8 de marzo, dos grupos significativos de mujeres de todas las edades se congregaron en la asta bandera ubicada en la avenida Independencia y en las inmediaciones del Estadio Tlauicole para marchar, pedir igualdad y respeto a sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer. La Marea Morada, integrada por mujeres con sus hijas e hijos, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, grupos sindicales, colectivas, organizaciones civiles y sociedad organizada, partieron de manera pacífica hacia el Zócalo Capitalino, con el propósito de hacer escuchar sus voces en favor de una vida sin violencia, igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos humanos. Al llegar a la Plaza de la Constitución, la caravana exigió justicia por los casos de violencia en contra de este sector. Sin embargo, la propuesta pacífica se tornó violenta debido a que un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas de más de dos metros de altura que protegían el Palacio de Gobierno, quienes en su mayoría eran mujeres encapuchadas que también arrojaron piedras al inmueble logrando romper vidrios, puertas y dañar parte de sus instalaciones. Cabe señalar que en la revuelta no solamente participaron mujeres, sino también hombres, quienes se sumaron a los actos de agresión en contra del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encontraba detrás de las estructuras metálicas. Este grupo de hombres y mujeres logró derribar algunos de los postes de luz de la Plaza de la Constitución, intentando con ellos demoler las vallas metálicas para poder ingresar al Palacio de Gobierno. Ante el éxito fallido, fue que las y los manifestantes afectaron en gran medida al Zócalo Capitalino al romper las lámparas recién instaladas, los focos de los postes, las jardineras, así como el kiosco. Cabe mencionar que durante la marcha y protesta, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos permaneció alerta y al pendiente de las necesidades y quejas que llegaron a presentar los grupos participantes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más de este tema, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones también atiende denuncias de violencia política de género. Veamos la información. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emanuel Ávila González, dio a conocer que el Instituto trabaja en materia preventiva y correctiva para dar trámite a quejas por denuncia de violencia política de género. La violencia política de género, sabemos que hay actores que la pueden cometer propiamente, que van encaminadas a lo político. Entonces, nosotros trabajamos en lo preventivo, haciendo ese tipo de pláticas, de conferencias. Le damos trámite y sustanciación a las quejas que se presenten y, en su caso, para poder llegar a una sanción correspondiente. Pero también esto va de la mano con el trabajo que se realiza con el Tribunal Electoral de Tlaxcalteca. En este sentido, Ávila González informó que hasta el momento se han presentado 10 quejas correspondientes a violencia política en razón de género, las cuales se encuentran en etapa de sustentación y espera de su sentencia. A su vez, el consejero presidente de Elite dio a conocer que el día 13 de marzo se realizará en el patio vitral del Congreso del Estado una conferencia magistral, contando con la presencia de la consejera nacional Norma Irene de la Cruz Magaña, para abordar el papel de la mujer en la vida pública y política electoral. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Es momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos con más información. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión. En más información local, autoridades municipales de Yauquemecan presentaron los programas Ruta Segura y Mujeres Actuando por una Cultura del Bienestar en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, autoridades del Ayuntamiento de Yauquemecan presentaron los programas Ruta Segura y Mujeres Actuando por una Cultura del Bienestar, con la finalidad de emprender acciones en favor del sector femenino del municipio. En su mensaje, la alcaldesa de la demarcación, Marianita Chamorro-Badillo, reconoció la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo y señaló que esta fecha invita a la reflexión porque el tema atañe a todos. El tema es cuando se obliga, cuando se impone, cuando se somete, cuando se violenta. Es ahí donde ya no podemos permitir, no podemos estar de acuerdo en nada que se le parezca. Las políticas públicas podrán ser cuasi perfectas, pero si no aterrizan en la población, si no aterrizan en el pensamiento, en la reflexión, en la conciencia de quienes las escuchamos, pues de nada van a ser eso. Entonces, yo creo que este sea un día para esa reflexión. En su oportunidad, el director de Seguridad Municipal, Rafael Muñoz Martínez, presentó el programa Ruta Segura, el cual en una primera etapa contempla la instalación de 12 puntos naranjas en zonas críticas detectadas en el municipio. El objetivo es promover la conformación de redes colaborativas para la prevención de la violencia contra las mujeres. En estos puntos naranjas nos estarán apoyando algunas redes de comercios en los cuales, en estos espacios, se brindará ayuda a las mujeres que en este momento se sientan en peligro, las cuales hablarán directamente a Seguridad Pública y se iniciará el protocolo correspondiente. Muñoz Martínez detalló que se tendrá presencia en las 11 comunidades y los 5 barrios que conforman el municipio. Vamos a tener el apoyo del gobierno estatal, en el cual va a capacitar a las personas integrantes de estos negocios. Y si tenemos un protocolo ya establecido y esto está reforzado con una patrulla naranja, la cual fue implementada al inicio de la administración, con la cual nos estamos apoyando. Pero claramente la atención a las víctimas de violencia no va a ser exclusivamente por parte de la patrulla naranja. Contamos con más unidades que serán el apoyo. Respecto a la jornada Mujeres Actuando por una Cultura del Bienestar, Vladimir Vázquez Sánchez, coordinador del Instituto de Juventud y Deporte del municipio, comentó que las acciones se desarrollarán el próximo viernes 10 de marzo en un horario de 8.20 a 19 horas. La primera actividad es una caminata para mujeres que tendrá como punto de inicio y final la Casa de Piedra, seguido de una actividad física. Toda esta barra programática va para diferentes sectores, para diferentes intereses. Entonces esta caminata iniciará aquí en Casa de Piedra. Posteriormente a las 10 de la mañana se impartirá una plática denominada Construyendo la Igualdad del Futuro, la cual es un ejercicio interactivo de sensibilización a niños y jóvenes para tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres. El Servicio Nacional del Empleo también participará con una conferencia y stand de promoción y reclutamiento laboral, SEDECO con una capacitación y el IEM con una ponencia a cargo de su directora Margarita Cisnero Zoni, una charla más por la actriz Bárbara Torres y finalmente una convivencia. Las personas interesadas pueden consultar la programación en el portal del Ayuntamiento de Yauquemeca y redes sociales. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En Información Nacional, el Senado aprueba reforma para castigar violencia vicaria. El Pleno del Senado de la República reconoció como una forma de agresión a la mujer la violencia vicaria y avaló reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y al Código Penal Federal. La violencia vicaria se refiere a la violencia por interpósita persona en la que se busca dañar a las mujeres a través de los vínculos con una persona llegada que puede ser hijos, hijas y o familiares. De acuerdo al Canal del Congreso, el decreto busca proteger los derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez contra amenazas de retener, sustraer o hacer daño a hijas e hijos por parte de sus padres. También impide que los agresores utilicen a sus hijos para obtener información sobre la madre. En más información local, debido a las altas temperaturas que se registran en la entidad, la Secretaría de Salud del Estado emitió una serie de recomendaciones. Aquí la información. Debido a las altas temperaturas que se registran en la entidad y con el objetivo de evitar golpes de calor, la Secretaría de Salud del Estado recomienda a la población hidratarse correctamente, usar bloqueador solar y evitar exponerse directamente a los rayos del sol por periodos prolongados, señaló su titular Rigoberto Zamudio Meneses. Las recomendaciones universales para evitar golpes de calor es hidratarse previamente a exposición solar. Esto es, si los niños tienen actividades escolares al aire libre bajo el sol, la importancia es hidratarse para evitar golpes de calor, que es una deshidratación con aumento de la temperatura corporal, lo cual los puede llevar hasta perder la conciencia o tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Recordar que necesitamos proteger tanto la piel como el estado hidrometabólico, entonces el usar gorra, el usar protector solar o bloqueador solar son las dos condicionantes para cuidar el pie y evitar cáncer de piel. Zamudio Meneses señaló que infantes menores de un año y adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir golpes de calor. Por ello pidió a la ciudadanía estar alertas ante cualquier malestar. El golpe de calor se manifiesta con cefalea, es decir, dolor de cabeza intenso, saliva espesa y sensación de sabor metálico, así como palidez en los tegumentos, en la piel, así como deshidratación de las mucosas. Entonces esos son los síntomas más comunes, empiezan con dolor de cabeza, pueden acompañarse de vómito también cuando es en forma exagerada y esto conlleva un desequilibrio hidroelectrolítico grave que en algunos casos requiere hospitalización y rehidratación intravenosa. El secretario reiteró que el golpe de calor se puede evitar disminuyendo el tiempo de exposición al sol y estando bien hidratados. Por ello recomendó aumentar el consumo de líquidos, en especial agua simple, además de consumir frutas y verduras que contengan una gran cantidad de agua, como la jícama, el pepino y la sandía. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. En más temas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala reporta avances importantes en la restauración del escomento de Tepeyanco. Tepeyanco es otro gran inmueble histórico en el que Lina ha realizado trabajos de restauración muy impresionantes, como la reconstitución de molduras, pintura, baño de oro, reintegración de colores originales, comentó el director del Centro INAT Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera. ¿Qué le digo ante Pellanco? Que fue, para mí, creo que la mayor herejía de los sismos, porque el estado de afectación que tenía la cúpula y el peso de la linternilla obligó a los trabajadores a retirar la linternilla para evitar mayor deterioro y reestructurar la cúpula. Ya quedó totalmente restituida la, ¿cómo se llama?, la linternilla y pues es una maravilla. En Tepeyanco se restituyó también la vida útil, tanto del atrio como de la capilla abierta, esta última con pintura mural al fresco. El atrio y la capilla está un poco como botega, en fin, y el atrio cerrado. Ya hemos acordado con nuestro custodio, tenemos un solo custodio ahí y con la presencia municipal para que sea un espacio abierto, por lo menos de tránsito. Al final, el patrimonio es de las comunidades si es para que lo disfruten las comunidades. De igual forma se recuperó el catálogo de bienes culturales. El catálogo que se hizo como por el 2006, 2007, de bienes culturales, es decir, de objetos casi en su mayoría religiosos. Entonces tenemos catálogo de monumentos históricos, catálogo de bienes culturales. Ese lo acabamos de recuperar por una historia de archivos, etcétera, pero ya está a disposición de, ¿cómo se llama?, sobre todo de los investigadores. Este 2023, Tlaxcala tendrá las 134 iglesias afectadas durante el sismo del 2017, restauradas en su totalidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, tiempo de los deportes. Su servidor Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Hablemos de natación, porque el equipo de Lobos Guap de Puebla ganó el primer torneo de natación que se tuvo en la alberca Armada de México de Apisaco. Sirenas y tritones de Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala se dieron cita en el torneo de natación que se desarrolló en la alberca de la Escuela Municipal Armada de México de Apisaco. En este evento acuático participaron 180 nadadores. Estamos trabajando ahorita todo lo que son los eventos de feria, dándole la promoción a la natación dentro de lo que son los eventos, te comentaba, de los de feria. Traemos equipos de otros estados, de Puebla, de Tlaxcala, de Villahermosa, de Ciudad de México. Tenemos aproximadamente 180 nadadores el día de hoy trabajando, compitiendo por este torneo de Feria Apisaco 2023. Señoras y señores, hasta aquí con lo más importante en los deportes, me despido, que pase muy buena noche. Gracias a Manuel Águila por la información deportiva y a usted por acompañarnos en esta tercera emisión. Le deseamos que tenga un excelente noche.